La vida ha dado muchas vueltas, muchísimos años han pasado, ¿cuántos años? Más de 17 años desde que nosotros trabajábamos en las calles y dijimos, ¿sabes qué? Sé que allá afuera hay alguien que se pregunta lo mismo que nos preguntamos en aquel entonces, ¿dónde inicio? ¿qué hago? Y si tú crees que eres de esas personas que hay algo más allá que irte a trabajar 10 horas diarias para un McDonald's, para un Starbucks, no que esté mal, ¿ok? Porque en aquel entonces no pensábamos que fuera algo malo, es una bendición tener un trabajo, el trabajo a lo que te dediques es una bendición, mientras lo hagas positivamente, obviamente, hagas tu dinero positivamente, pero si tú eres de las personas que como que algo te da dentro, como que tienes un cosquillo dentro de ti que digas, ¿qué podré hacer yo con mis capacidades propias? ¿Qué puedo generar? ¿Cuánto puedo generar para hoy llevar a la casa, a la familia? Si tienes una idea, la puedes ejecutar. No lo dejes así como de que, ah, alguna vez lo pensé, más nunca lo traté, porque esa idea puede cambiar tu vida, puede cambiar tu futuro, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu cartera. Entonces inténtalo, si tienes una idea, inténtala, visualiza, sueña, motívate, saca esa garra que tienes dentro que tú piensas que está dormidita, esa garra que te dice, hey, puedo hacer más, puedo generar más. No estás demasiado viejo para iniciar, no estás demasiado joven para iniciar, es solamente tener la actitud, las ganas de querer hacer un cambio, algo diferente, algo distinto.